Financiamiento del BID por 50 millones de dólares para el desarrollo productivo y exportador de Salta. Saenz y el Ministro Caputo firmaron un convenio para un préstamo que financiará un polo tecnológico, un centro de capacitación y beneficiará a universidades, empresas e investigadores y becarios. Hemos mandado el proyecto de ley de adhesión al RIGI, que nos va a dar a la legislatura, que nos va a dar la posibilidad de nuevas inversiones, de mayor cantidad de inversiones, que va a generar por sobre todas las cosas trabajo genuino, que es lo que hoy día nuestra gente necesita, y por sobre todas las cosas nos va a dar la posibilidad de crecer, de seguir creciendo. El gobernador recorrió zonas afectadas por los incendios. Saenz y el Ministro de Seguridad, Domínguez, recorrieron las zonas afectadas y acompañaron a los profesionales que trabajaron intensamente en resguardo de la vida, los bienes y el medio ambiente. Acá todo el equipo trabajando y brindándole seguridad y tranquilidad a la gente. Tenemos la obligación de brindarle seguridad a la gente, tranquilidad y es lo que hacemos. Me recordaba recién que era amigo de Defensa Civil cuando estuvimos en Colonia Santa Rosa, cuando estuvimos en Chicoana, en los incendios que hubo los años pasados. El móvil del registro civil recorrerá barrios de Cerrillos. Del 5 al 9 de agosto, los vecinos de distintos barrios del municipio podrán gestionar trámites de identificación a partir de las 9. Per variety para diferentes pasadas. No, pero los constructed en la movilidad de Cerrillos. Losorphs intentar identificados por el objetivo de prefROporar albioros elinkyctobk.org. La movilidad de Cerrillos